¡Suscríbete al canal! ¡Familia Martínez! ¡Nos vamos al rondo! ¡Hasta Barrio Alto, Chiñón, Veras, Compa, Margarito! ¡Salud! ¡Ahí para la familia Ramírez Morales! ¡Al señor presidente municipal! ¡Salud! ¡Salud! ¡Alzón de mi tierra! ¡Así suena la banda pereña con Balbino! ¡No te perrajes con Macristia! ¡Arriba Pera, sí señor! ¡A la raza de San Isidro, la raya! ¡A la raza de San Isidro, la raya! ¡Paredón Peras! ¡San Juan del Río, mi amigo! ¡La raza de las huertas! ¡Guadalupe Progreso presente en esta bonita tarde! ¡A la raza de San Isidro. ¡A la raza de San Juan del Río, mi amigo! ¡A la raza de San Isidro, mi amigo! ¡A la raza de San Isidro, mi amigo! ¡Los preferidos de Oaxaca! Ahí está el licenciado Berna Díaz Acábatela primo Ahí está el señor ingeniero de audio Tómate una primo Aunque sea la foto del recuerdo Y arriba es a Martín Pera Sí señor Y hasta que se rubien de la última bocina Nos vamos Al son de la banda Berna Berna ¡Ay, qué hombre! Al son de la banda pereña Vamos a complacer con más música para todos ustedes